Quisiera poder evitar el dolor Quisiera poder encontrar la salida A este callejón que se ha vuelto mi vida A causa de tu adiós Tan solo pensar en no volver a verte Me caen los huesos el miedo a perderte Porque si nos dimos promesas de amor Me dices adiós y te vas de mi vida Porque tu desprecio me causó una herida Y un muy mal sabor Será que tu amor era solo mentira Y era tan lógica tu despedida Extrañaré tus ojos, tus manos, tus labios, tu cuerpo El que caminé en tus madrugadas te desvelo No olvidaré las noches que estuve parado en tu puerto Cuando naufragué en tus ojos que hoy son mi tormento Y aunque no sé a dónde voy Lo seguro es que este amor Extrañaré Mi amor Siempre te voy a extrañar Siempre Chiquitito Porque si nos dimos promesas de amor Me dices adiós y te vas de mi vida Porque tu desprecio me causó una herida Y un muy mal sabor Será que tu amor era solo mentira Y que era tan lógica tu despedida Extrañaré tus ojos, tus manos, tus labios, tu cuerpo El que caminé en tus madrugadas te desvelo No olvidaré las noches que estuve parado en tu puerto Cuando naufragué en tus ojos que hoy son mi tormento Y aunque no sé a dónde voy Lo seguro es que este amor Extrañaré Y aunque no sé a qué Gracias.